Hoy quiero hablar de algo que nace en un tiempo con Dios, pero un tiempo largo, un tiempo de conocer a Dios y de mi búsqueda personal y quiero compartirlo, algo que compartí con la pastora el otro día sobre lo que Dios me habló mientras oraba y me respondía con algo que yo había orado. Pero quiero, para llegar ahí, contarte cómo es esta historia. Es una historia en la que Dios se paseaba en esta tierra. Dios se paseaba en esta tierra. No era un pastor, no era un apóstol, no era un referente, no era un sacerdote, un profeta. Dios se paseaba en el jardín y estaba ahí con su hijo, con Adán, él es su papá. Y jugaba y hablaba y se comunicaba porque Dios tiene sentido de humor, de felicidad total y estaba allí con su hijo. Le impartía la luz, le impartía la verdad, le impartía lo que él tiene en el cielo. Y Dios se paseaba en ese jardín con su hijo. Y era una comunión profunda, una comunión que transforma. Pero un día, el hombre se apartó y se fue por su propio camino. Dejó a su padre, golpeó a su padre con el pecado. Y ese pecado le vino como un boomerang. Y empezó el dolor, y empezó el sufrimiento, y entró la muerte, entró la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Y fue arrojado, fue sacado de ese lugar. Para los que están tomando nota, escribí, se rompió la relación de cara a cara de estar con Dios. Y comenzó el hombre un camino de maldición. El Salmo 101, el Salmo 1.1 dice, Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores. Que no anduvo caminando en esos caminos de dolor. El proverbio dice en 14.12, Hay camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, Adán sale, deja a su papá, y comienza a entrar en un camino de muerte, en un camino de maldición, en un camino de dolor. Dice Isaías que el pecado hizo división entre Dios y los hombres. Los separó. Pero cierto día, Dios encontró un hombre distinto. Cierto día, era alguien distinto. Alguien que llamó su atención. Y entonces Dios vuelve a descender a la tierra como lo hizo al principio. Y comienza a rebelarse. Me imagino ese encuentro en su habitación, en su tienda, no sé, donde él vivía. Y Dios se presenta, y habla con él, y comienza esa relación. Y es un personaje que no se habla mucho en la Biblia, pero es un personaje que admiro, y que siempre desee ser como él. Dios encontró un hombre que lo buscaba, un hombre que tenía buen testimonio. Y comenzó a caminar con él. Y él un día le dice, me imagino, Señor, ya caminamos estos caminos, quiero conocer algo más, quiero saber algo más de esto. Y dice Génesis 5.24, caminó pues Enoch con Dios. Ya no era Dios con él, sino Enoch. Ese es mi personaje favorito del Antiguo Testamento. Dice, caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No es impactante, no murió. Dice en Hebreos, capítulo 11, que por la fe Enoch fue transportado, fue trasladado para no ver muerte. Es decir, que Dios estaba con él. Así como estuvo con Adán, ahora estaba con Enoch. Y comenzó a caminar con Enoch. Y Enoch ahora caminaba con Dios. Y desapareció, ¿por qué? Porque sus caminos son más altos. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y vos vas a comenzar a experimentar a aquellos que están entrando en la comunión con Dios. Que de pronto ya no Dios va a caminar con vos, sino que vos vas a caminar con Dios. Y se lo llevó. Y anda por allá. Corriendo por las carreteras celestiales, jugando. No es un ángel, es un hombre. Y Dios se los llevó. Solo hay dos casos en el Antiguo Testamento. Él y Elías. Que fueron llevados vivos. Y permítanme hacerme esta idea. Dios dijo, me gusta esto. Me gusta poner un camino en la tierra para atraer al cielo. Voy a poner un camino en la tierra que llegue hasta acá. Y los ángeles preguntaron, permítanme imaginarme, el tabernáculo. Y Dios le dijo, no, no. El lugar santo, el lugar santísimo, algún rito, lo que hacían los sacerdotes. No, no. Voy a poner un camino distinto. Voy a poner un retoño que subirá de la tierra. Un renuevo. Sin hermosura para que lo deseemos. Varón de dolores experimentado en quebranto. Azotado de Dios. Pondré ese camino. Subirá cual renuevo. Sin embargo, será su nombre admirable. Consejero. Príncipe de paz. Señor de señores y Rey de reyes. Y dice la palabra que el pueblo que vivía en tinieblas vio gran luz. Isaías 61 nos habla que el Espíritu Santo lo va a ungir, lo ungió. Para abrir las puertas de los presos. Para vendar los corazones afligidos. Para sanar a los enfermos. Para liberar a los angustiados. Para cambiarle el manto de tristeza por un manto de alegría. Y Jesús estuvo de acuerdo. En Juan 14.6 dice. La palabra. Yo soy el camino. Yo soy el camino por el cual el hombre tiene que caminar para entrar al cielo. No hay ningún otro camino que te va a llevar al cielo. Ningún otro camino que te va a llevar al Padre. Jesús dijo, declaró, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Jesús estuvo en esta tierra. Jesús abrazó. Jesús besó. Jesús sanó. Jesús bendijo. Dio bendiciones. Alimentó. Y tuvo compasión de las personas. Porque miraba a esas personas que tenían hambre. Y decían. Ellos deberían ser eternos. Deberían no haber muerto. Pero pecaron. Dice. Tuvo compasión de ellos. Ahora necesitan un pedazo de pan. Para no morirse. Y los alimentó. En Mateo 7.13 dice. Que hay un camino espacioso. El que lleva a la perdición. Y en Hebreos. Dice algo para nosotros. Que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora lo hacemos espiritualmente. Nos conectamos a través del Espíritu Santo. A ese lugar santísimo. Por Jesús. Hebreos 10.19 dice. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Está hablando en un lenguaje de los judíos. Que ellos entendían lo que era el tabernáculo. Había varios lugares en el tabernáculo. Pero eran tres lugares específicos. El atrio. El lugar santo. Y el lugar santísimo. Cuerpo, alma y espíritu. Y allí en el lugar santísimo. Espíritu. Allí Dios se manifestaba. Allí estaba el arca. Pero el tabernáculo era un símbolo del camino. Quien es Jesús. Entonces fue reemplazado. Como decía Sebastián hoy. Ya no se hacen esos sacrificios con los animales. Porque hubo uno que fue perfecto. Y Hebreos 10.20 dice. Por el camino nuevo. Y vivo. Que Él nos abrió a través del velo. Es decir que. El Señor habita en la luz inaccesible. Ninguno de nosotros por nuestros méritos. Puede llegar. Por más buena persona que seas. Por más que ores todo el día. Por más que hagas lo que hagas. Obras. Que entregues tu cuerpo para ser quemado. Que vendas todo lo que tenés. Para ayudar a los pobres. Nada podemos hacer para merecer esto. Hay un solo camino. Se llama Jesucristo. Es un camino nuevo. Es un camino vivo. Que Él nos abrió a través del velo. Y que ahora nosotros podemos llegar. Ahora nosotros podemos entrar. Ese camino al cielo está abierto. Porque Dios quiere caminar con nosotros. Dáselo fuerte al Señor hoy. Y el versículo 22 de Hebreos dice. Entremos directamente a la presencia de Dios. Con corazón sincero. Y con plena confianza en Él. Hay mucha gente que me dice. Pastor yo voy a ir a su iglesia cuando esté bien. Y entonces siempre le respondemos. El que está. Ningún sano se va al hospital. Cuando estamos enfermos vamos al médico. ¿Cómo entramos? ¿Cómo entras? Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Porque quiero hablarte. Especialmente a la iglesia. El versículo 22 dice. Entremos directamente a la presencia de Dios. Lo podemos hacer acá espiritualmente. Lo puedes hacer en tu casa cuando estás orando. Entrar directamente a la presencia de Dios. Con corazón sincero. Y con plena confianza en Él. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia culpable. Que nos dice que somos pecadores. Fue rociada con la sangre de Cristo. A fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Y el versículo 23 dice. Hebreos 10. Que es mantenete firme. Sin titubear en la esperanza. Esa es la palabra para vos hoy. Mantenete firme en esta esperanza. Que afirmamos. Porque se puede confiar en Dios. Mantenete firme. Y el Espíritu Santo me habló. Y yo entendí que yo puedo ser. Como Enoch. Que yo puedo caminar como Él. Yo soy como Enoch. La iglesia es como Enoch. Que está caminando. La iglesia que esté caminando con el Señor. En esta temporada. Será llevada. Como Enoch fue llevado. Al cielo. Para no ver muerte. Va a sonar la trompeta. Y los cielos se abrirán. Y Él volverá. Así como los discípulos lo vieron irse. Volverá a esta tierra. En las nubes. Y la iglesia así como Enoch. Como ese adelanto que Él hizo. Así será llevada viva. Pero con una transformación de cuerpo. Dice los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Y luego nosotros. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. En las nubes. Para estar con el Señor siempre. Así que tenemos que mantenernos firmes. Iglesia. Mantenete firme. Sin titubear. Porque fuimos lavados. Porque nuestra conciencia culpable. Ha sido rociada. Con la sangre de Cristo. Y Enoch. Pudo hacerlo. De una manera adelantada. Porque está en Hebreos capítulo 11. Y dice ellos lo miraron desde lejos. Enoch lo miró desde lejos. El Mesías no había muerto todavía. Todavía no habían. Roto su cuerpo. Horadaron sus manos. Sus pies. Aunque no quebraron ninguno de sus huesos. Atravesaron su costado. Esto no había ocurrido todavía. Pero Enoch caminó con Dios. Dice tuvo testimonio. Y aparece en Hebreos 11. Con todos los personajes que están allí. En el Antiguo Testamento. Que nos están animando. Que nos están diciendo. Seguí en la fe. Mantenete en la fe. Y quiero decirte algo más. Cuando Jesús dijo. Yo soy el camino. Le estaba hablando a Tomás. Que era bastante incrédulo. Y le está diciendo. Yo soy el camino. Yo soy esa carretera. Por la cual podés andar. Y nosotros podemos declarar hoy. Yo soy como Enoch. Yo soy como la iglesia. Que será arrebatada. Así. De la misma manera. Seremos llevados. Para estar con Él. Es decir. Siempre en el diseño de Dios. Fue. Que el hombre quiso. Y debe comunicarse con Dios. Y Dios. Su diseño. Sus hijos. Por eso cuando el hijo pródigo. Vuelve a la casa. Que hace el padre. Lo abraza. Y le demuestra su amor. Y lo besa. Después. Después lo baña. Y después. Le da vestiduras limpias. Y después hace una fiesta. Pero lo importante. Es que el hijo regrese. Y cuando el hijo regresa. Entonces. El amor de Dios. Se desata. La verdad de Dios. Se desata. Así que quiero animarte. Que sigas en los caminos de Dios. Y si estás alejado. Que hoy vos puedas decirle. Señor. Quiero ser como Enoch. Comenzar a caminar. Comenzar a tener esa comunión con él. Comenzar a vivir. Eso que vos dijiste. Y quiero afirmar algo más. Mantenete firme. Sin titubear. Esta palabra es para algunos hoy. En las esperanzas que afirmamos. Porque se puede confiar. En que Dios cumplirá su promesa. Lo vuelvo a decir otra vez. Se puede confiar. Que Dios va a cumplir su promesa. El hombre falla. El hombre miente. El hombre se arrepiente de lo que va a decir. Un día dice. Bueno. Le voy a servir a Dios. Al otro día dice. No. Ya no tengo tiempo. Me voy a dedicar a otra cosa. Pero Dios nunca se arrepiente. Él no es hijo de hombre para mentir. No es humano para que se arrepienta. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Todo lo que Dios dijo se va a cumplir. Todas las promesas que salieron de la boca de Dios se van a cumplir. Entonces vamos a mantenernos firmes. Dice. Sin fluctuar. Sin titubear. En la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios va a cumplir su promesa. Y entremos a ese lugar. Porque Jesús ya nos abrió. Ya no estés pidiéndole Señor. Abrime un camino. Ya lo hizo. Jesús dijo. Yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es la puerta. Es la única puerta. No le agregues más nada. Es Jesucristo. Nuestro mensaje tiene que ser cristo céntrico. Jesús murió y resucitó. Y pronto vuelve. Regresa a buscar a su iglesia. Y luego de siete años va a venir a implantar su reino. Milenial. Durante mil años. Pero hay adelantos. Y hay tiempos que nosotros tenemos que vivir. Y que nadie nos robe la bendición. Y que podamos decir nosotros. Yo soy como Enoch. Yo soy parte de esta iglesia bendecida. Y también de experimentar cosas sobrenaturales. Yo creo que viene el tiempo que tenemos que vivir lo sobrenatural. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Afuera hay pecado. Pero en Cristo hay gracia. Afuera hay maldición. Pero en Cristo hay bendición. Afuera hay dolor y amargura. Pero en Cristo hay felicidad. Plena confianza que Él va a cumplir su promesa. Que Él lo va a hacer. Yo lo creo. Predicamos un Cristo vivo. Predicamos un Cristo vivo que no está muerto. Dios no está muerto. Y así como muchos en la generación de Enoch pensaban que Dios estaba muerto. Dios se llevó vivo a Enoch en el cielo para demostrar que Él es el Señor de la vida. Que Él es el Señor de la muerte. Que Él hace lo que Él quiere y nadie puede impedir lo que quiere hacer. Con tu vida, con nuestra vida delante del Señor. Dáselo fuerte. Yo soy como Enoch.